¡Súbre, súbre, súbre! ¡Mosalito! ¿Qué viene ahora? ¡Ay, se ve fuerte! ¡Mosalito! ¿Qué viene ahora? ¡Ay, se vea! ¡Ay, se vea! ¡Ay, estoy en frenado! ¡Me está muy feliz! ¡Ay, se vea! ¡Me está muy feliz! ¡Ay, se vea! ¡Ay, se vea! ¡Tú vas a amar de mí! ¡Ay, se vea! ¡Ay, se vea! ¡Ay, se vea! ¡Ay, se vea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!